Hoy asumieron como concejales, bueno, ¿qué es lo que se siente en esta ceremonia? Bueno, obviamente una gran alegría y un gran agradecimiento a todos los que, primero a todos los que formaron parte del trabajo del Frente Renovador, que nos ayudaron a armar las propuestas que llevamos a los vecinos, y también que nos ayudaron a comunicar nuestras intenciones para que gran parte de la población nos acompañe con su voto. Y a la vez también una gran responsabilidad, que es la de asumir un cargo público, una representación de todos los ciudadanos de las heras. Esperemos, bueno, que Dios nos acompañe, que nos dé la fuerza y la luz suficiente para distinguir las mejores acciones posibles para el bienestar de toda la comunidad. Y, bueno, meter un trabajo mancomunado junto con todo nuestro Consejo Deliberante para, bueno, para acompañar las mejores acciones posibles para generar las heras, vengan de donde vengan, del bloque que sea, del Ejecutivo. Lo importante es realmente marcar las mejores acciones posibles para atravesar este año que viene, que va a ser un año seguramente con algunas dificultades, que va a haber que resolver. Así que, bueno, esperemos estar a la altura del compromiso. Nuestras intenciones es, obviamente, cuando terminemos el mandato, poder mirar hacia atrás y saber que no estuvimos en un Consejo que no funcionó, sino en un Consejo que tuvo mucha actividad. Cada vez que se discute algo, hay una realidad que mejora. Y eso es importante entenderlo de ahora en más. Bueno, y en tu caso, Marcelo, es la primera vez en participación en política, conformar el Consejo. ¿Cuáles son las expectativas que hay? Sí, sí, como bien decís, es la primera vez. Muy contento, muy... Es una responsabilidad muy grande, pero que queríamos asumir. Muy contento y agradeciendo a la gente que puso el voto de confianza en nosotros. La idea nuestra es traer proyectos y proyectos y proyectos y poder estar dentro de la problemática, atrás de cada problemática, de los vecinos de General Lacera, Villar, Plumar, de todo el distrito. Como bien decía Javier, va a ser un año complicado. No tenemos la mayoría, pero vamos a trabajar como para tratar de poner todo de nosotros para la mejora del pueblo.